Bienvenidos un día más a Mafia 2 Definitive Edition. Continuamos a lo que posiblemente sea el final del juego principal. Luego recordad que tenemos DLCs. Vamos a ir a pagarle a Bruno la deuda de 55.000 dólares. Esperemos si no se nos liga. Porque de momento ya visteis ayer que ayer nos secuestraron. A Joe le dieron la paliza de su puta vida. De su puta vida. Osea, le dieron una paliza inmensa. Tanto que lo hemos dejado con... con el Greco. Suponemos que no morirá, vamos. Al menos de momento. A no ser que salten al Greco. Pero en principio yo creo que las mafias... Yo creo que en principio las mafias no atacaban a los médicos, ¿no? A los médicos estos, que son los que están fuera del hospital, ¿sabes? Que son los médicos que se encargan de las cosas que no pueden encargárselos. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. En principio hay varios frentes abiertos. Tenemos a Bruno y luego tenemos a... No, se me ha olvidado el nombre. Pero totalmente, ¿eh? No creo que esté aquí. No. Tiempo jugado 9 horas y 42 minutos. ¿Pero vas en serio? Osea, no te creo. No te puedo creer. He muerto 26 veces... He muerto 26 veces... He muerto 26 veces... He ganado 96.000 dólares, ¿sabes? He gastado solo 20.000. ¿Dónde está el resto de mi dinero? No, no. No me acuerdo como se llama el tío. El tío se tiene apellido que recuerda al Vice City, tío. Pero bueno. Que son los que nos han... los que nos secuestraron. Tenemos esos dos frentes abiertos porque los chinos están acabados. No, realmente no, pero en principio si no decimos nada, ni yo ni yo, no debería de pasar nada, claro, en principio, ya veremos. Esto está en la callejona. Eh, tengo que ver a Bruno. ¿Tienes la pasta? Sí. Pues pasa, tienes suerte, estábamos a punto de irnos. Buenas tardes, ¿tienes mi dinero o quieres ampliar el plazo? Aquí tienes. Ja, ja, debo admitir que esto me sorprende. Oí que tuvisteis algunas... complicaciones. Pues sí. Me han dicho que Henry ha muerto. Lo lamento mucho. Isaac, cuéntalo. Así que vuestro pequeño negocio salió bien. Tienes tu dinero, ¿no? Vale, vale. Es que ha habido mucho jaleo en la ciudad. Los chinos creen que los italianos los han atacado, así que van a por Vinci. Eso no es bueno, no es bueno. ¿El préstamo que pedisteis tiene algo que ver con eso? Perdona, Bruno. No es asunto tuyo. Vale, gracias, Isaac. La deuda está saldada al... no sé ni cómo te llamas. Vito. ¿Vito qué? Vito Escaleta. Ah, ¿Escaleta? Conocí a un Escaleta una vez. Pero, debo decir, que tú eres mucho mejor pagando tus deudas que él. Su pobre esposa tuvo que hacerlo por él. Así que tú le prestaste el dinero a mi padre. Ja, ja. ¿Tu padre? Ah, de tal palo tal astilla. Veo que no lo apruebas. Pero yo no le obligué a pedir prestado, ¿verdad? Igual que tampoco te obligué a ti. Si necesitas un préstamo, ya sabes dónde estoy. Claro. Vaya. Se van atando todos los cabos, ¿eh? Madre mía. Y yo que al principio del juego pensaba, va, Vito le comprará una casa a la madre, dejará que esté en un cuchitril y va, y la madre se muere mientras él está en prisión. Que es lo normal, realmente. Eso es la vida real. Capítulo 15. Interesante. Per Aspera Ad Astra. 26 de septiembre de 1951. Este es el último capítulo del juego. Es que en los logros no hay ni un 15 siquiera. Y las cosas iban a empeorar. Descubriría la verdad tarde o temprano. Y entonces Falcone iría por nosotros igual que los chinos y Vinci. Al principio no imaginé nada de esto. Soñaba con dinero, coches, mujeres, respeto, libertad. Supongo que más o menos conseguí todo eso. Pero también vino la cárcel. El miedo constante. Y la sangre de mis amigos. Me había librado durante un tiempo. Pero mi suerte se acababa. Solo era cuestión de tiempo. Ojo. Tiene que ser yo. Me da el logro obreros. Porque hemos completado el capítulo 14. Pues creo que sí que quiere armados. O sea, porque ¿por qué quiere que vayamos al planetario? O sea, es que no tiene sentido, ¿sabes? Este tío... Este tío nos quiere matar, tío. Tiene toda la pinta, ¿eh? Sinceramente. Señor Escaleta, ¿quieres subir, por favor? Hola, viejo. ¿Qué haces por aquí? Sube al puto coche ya. Ahora. Ojo, Leo. Tú eres... Es nuestro amigo. El señor Chu. Vale, ¿qué es lo que pasa? Esto. Va de ti. Vito. La has cagado, pero bien. Has provocado una puta guerra. No tengo ni idea de qué me hablas. No me jodas, chico. He olvidado más cosas del negocio que las que tú jamás aprenderás. La mitad de nuestros chicos han muerto. La mitad de los del señor Chu también. Y los federales no nos dejan descansar. Por tu culpa. Leo, oye. Óyeme tú. Si no fuera por mí, ya estarías criando malvas. Me vas a prestar mucha atención y me vas a hacer caso. Lo que hiciste en Chinatown fue por ese... gilipollas de Henry, ¿no? ¿Sabes para quién trabajaba cuando murió? ¿Cuándo lo masacraron? Trabajaba para los federales. Era un puto soplón. Por eso la gente del señor Chu hizo eso. Y por eso los federales andan detrás de Carlos. Pero yo no me olvido de mis amigos. Cuidaste de mí y yo cuidé de ti. He pedido algunos favores. Y te he conseguido la oportunidad de enmendarte. Vale, te escucho. Te vas a librar de Carlos. Nos harás un favor. Y si me niego. Morirás. Frank y el resto de la comisión te quieren muerto. También el señor Chu. Para colmo, respondiste por un soplón. ¿Crees que Carlos lo va a dejar estar? Eres hombre muerto. ¿Cuándo? Ya. Cada minuto que esperemos se lo damos a los federales. Se ha refugiado en su observatorio. ¿Sabe que pasa algo? Carlos Falcone puede ser muchas cosas. Pero no es tonto. Vale. Para el coche. Recuerda. Es tu última oportunidad. Pues se avecina a final. Tiene pinta. Tiene pinta. Es que la ha liado mucho. Encima, ¿sabes qué pasa? Que... Que Vito le ha dicho el nombre. El nombre y apellido al... Al este, tú. Al que deja pasta, tío. Nunca más. No sé cómo se llama. A Bruno. Le ha dicho el nombre y el apellido a Bruno. Y claro. Bruno ha cogido y ha dicho. A este le presté 35.000. ¿Y me ha devuelto la pasta? O sea que aquí algo pasa. O porque parece ser que no tenía previsto que fuésemos. Vamos a... A entregarle el dinero. La cuestión es que lo he hecho. Hecho está. Tenemos problemitas. Tenemos que ir... A por Carlos. Falcone. Y tiene pinta que se nos va a liar, tío. Porque si Falcone nos ha llamado que vayamos al observatorio. Y está ahí fortificado. Es porque nos quiere matar. Por eso Eddy nos ha pedido... Por eso Eddy nos ha pedido... Que vayamos armados. Por eso ha dicho por una vez... No. No hay que ir armado. No le interesa que vayamos armado. Ya veremos si Joe nos ayuda. Que Joe... Es que Joe está jodido, tío. En principio Joe está con el greco. Está con el médico. O sea que no nos va a ayudar. En principio. Ya veremos. Porque si os soy sincero... El juego no me está defraudando. Pero sí que es verdad... Que pensaba que iba a entrar mucho más en la organización. ¿Sabéis? Y vamos a ver mucho más en profundidad la mafia. Y es que no hemos hecho ni amigos. O sea... No nos hemos separado de Joe en todo... Como el momento, tío. No me parece mal. Porque es todo coherente. No está habiendo... Inconcluencias. Está siendo todo bastante... Lógico y bien atado. Por eso me está gustando. Pero... Bueno. Ya veremos si el 28 de agosto... Cuando salga el primer mafia... Yo creo que lo fliparé, ¿no? Tiene pinta de que ese mafia es el mejor. Ya lo veremos. Con gráficos 4K y tal... Se va a ver eso, papu... Uff... No. 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 Hola chicos, Vito, el jefe quiere verte. Bien, yo también quiero verlo. Una, una cosa Vito, me tienes que dar el arma. Vale, toma. Mira que le estaban hablando de buen rollo, tío. Pero bueno, aquí demuestra Vito que ya no es el chaval tonto del principio. Porque estaba claro, sabíamos para qué nos estaba llamando Carlos. ¡Ay, gilipollas no somos! Sabíamos que Falcone nos llamaba por algo importante. Y más aún cuando, pues hemos hablado con Leo y nos ha comentado los problemillas que hay. Tío, qué rabia me he dado, te lo juro. ¡No ha por culo! Miren más, ¿eh? Oye, no sé. Ese rojo que se va a la izquierda... Cuidado ahí de la escopeta. ¿Hey, despues? ¡No! ¡No! ¡C weirdo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta parte si vas con control, tío te la haces muy easy, tío me han matado la puta granada, tío te voy a volar tu puta cabeza yo ni me acordaba de este tío voy tan centrado, asómate ya voy tan centrado en el de la granada te lo juro, ¿eh? voy tan centrado en el de la granada es que se oye como he tirado de la anilla, ¿sabes? ¡Gracias! no me tiene un pelo, ¿eh? guardando es que me da la sensación como que... me salta lo del cuadrado, pero no puede ser hombre, todo esto aquí tan currado es para algo, ¿eh? ¿hola? ¿hola? dale tu polla, ¿eh? mira esto motivado, pero... mira a mí que no es lo suficiente, tío mira ¡Suscríbete! 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 ¡Asómate! ¡Va! ¡Fuá! ¡Chavales, si tuvieses un viene! ¡Una granada! No me la voy a jugar, acercarme O sea, vas a tener que salir tú A ver si me gusta Ahora ya sé Cuidado que me ven más Buah Venga Buah, tú lo que me ha dado, eh Vamos a recuperar vida Ahí estamos Y vienen más Demasiado se acerca este, cabrón No, eh ¿Qué pasa? ¿Estás asustado? ¡Dispárate! Ah, gueta No, 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 eh No, 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 no... Oh, no, 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 no... Joder. Los imbéciles como tú no tienen en cuenta los detalles. Pero Joe sí lo entiende. ¿Verdad, Joe? ¿En serio? ¿Qué coño es esto? Podría preguntarte lo mismo. ¡Qué curiosa es la lealtad, eh! En este negocio la amistad no existe. ¿No te lo explicó tu viejo amigo Leo mientras le chupabas la polla en chirona? No eres más que un puto títere, Vito. Siempre lo has sido. ¿Cuándo vas a entenderlo? Joe, tienes que confiar en mí. ¿Crees que me importan los federales o esos viejos cabrones de la comisión? Te están utilizando. Igual que te utilizó Clemente. Igual que yo te utilicé. Lo mismo que te utilizó ese traidor de Henry. Respondiste por esa mierda. Lo metiste en mi casa. Y ahora, gilipollas, vas a pagarlo caro. Adelante. Eh. Si vas a disparar... Hazlo ya. ¿A qué esperas? Vito. Carguémonos ese capullo. Recuerda lo que hablamos, Joe. ¿Vas a echarlo a perder? Ya. Dos. ¡Ya! Menos mal, tío. No me jodas, Joe. No puedes traicionarme, tío. ¡No me jodas, Joe! ¡No me jodas, Joe! ¡Joder! ¡Ya voy! ¡Joder! No lo sabes hacer mejor. ¡Te vas a enterar! ¡Eres la hostia! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Se acabó, joder! ¡Que alguien mate a esos parados! ¡Soy el mejor! ¡Idiotas! ¡No tenéis ninguna posibilidad! ¡No podáis matarlos a todos! ¡Venga, cabrón! ¡Qué rabia me está dando ese tío, eh! Te lo juro. ¡Venga, va! Respone a uno. Ha responido a uno al lado mío y me ha matado. ¡Ah, qué rabia, chaval! ¡A tomar por culo! ¡Venga, yo creo que sí! ¡Vamos, Vito! ¡Está justo ahí! ¡Idiotas! ¡No tenéis ninguna posibilidad! ¡No podáis matarlos a todos! ¡Buah! ¡Qué rabia me están dando, pues! ¡Joder! ¡Sí se hace, Vito! ¡Joder, cabrón! ¡Revuelto! ¡Estáis locos, ¿verdad? ¡Disparan como mi hermano! ¡Joder! ¡Este se me ha matado antes, eh! ¡Joder! ¡Son solo dos! ¡Está justo allí! ¡Disparale! ¡Disparan como mi hermano! ¡Suscríbete! 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 Me está poniendo muy nervioso el tío este, te lo digo ¿Sabes una cosa, Carlo? Me he tirado los últimos 10 años matando gente Maté por mi país Maté por mi familia Maté a todos los que se interpusieron Pero esta vez Es por mi Hijo de puta Joder, espero que sepas lo que haces Tranquilo, todo va bien Ya verás Y... ¿Qué te estaba diciendo antes? Nada, me había propuesto algo, eso es todo Sí, lo suponía ¿Qué tipo de propuesta era? Quería que te matase Me dijo que me nombraría capo Y que tendría a mi gente Ya sabes, todo aquello que siempre he querido ¿Sí? ¿Y por qué coño no lo has hecho? ¿Recuerdas que me debes 5 pavos? 5 pavos ¿Qué coño es esto? No pasa nada ¿Ya está? Hecho Muy bien Esto habrá que celebrarlo Venga Vamos al burdel Me parece bien Acompáñame, Vito Tenemos que tratar otros asuntos Muy bien Allí nos vemos Vale ¿Cuál es el secreto? ¿Qué coño ocurre? ¿A dónde llevan a Joe? Lo siento Joe no era parte del trato Tiene pinta de que termina aquí No me jodas Es que tiene toda la pinta De que Va a saltar a los créditos aquí No, no me hagas esto Me lo va a hacer ¿A que sí? Hijo de puta Tío Hijo de puta Me da un logro Un hombre de la familia Tío No me jodas Tío O sea Leo Era más importante De lo que él decía Porque mira Cómo ha movido Todo al final Tío Hijo de puta Esto no puede quedar así No me jodas Tío Esto no ¿Qué dices? Y será verdad ¿Se lo voy a continuar Historia? ¿Qué pasa? ¿A dónde ¿Dónde me deja? Ya Por pura curiosidad ¿Sabes? Está claro Que yo vivo Y Joe Creo que no Pero ¿Dónde me deja? ¿En la pelea final Me deja? Me daría rabia Que me dejases en la pelea final No me dejases pasear Tío Que tampoco voy a pasear ¿No? Porque Pero yo que sé Mínimo Una escena final Tío ¿Es que me dejas ahí? Me dejas en la batalla final Qué cabrón Tío Qué cabrón Termina así el juego De verdad Tío Yo creo que vamos a verlo En los DLCs El final Porque mira La aventura de Joe Yo creo que vamos a ver Sí Yo creo que vamos a ver El final Tío En los DLCs Tío Hasta aquí La campaña principal De Mafia 2 Definitive Edition Mañana comenzaremos Los DLCs No sé qué son No sé lo que nos espera Espero Que tengan un final Porque no me puedes hacer Esta pedazo trama Y dejarme Con los pantoneos bajados Tío No puede ser Tío No puede ser Tío No puede ser Brutal Brutal Muy contento De haberme comprado La Mafia Trilogy Os lo juro Se gustan los GTAs Se gusta el mundo abierto Se gustan los tiroteos Las persecuciones Pillaoslo Pillaoslo Porque Este está guapo Pero es que El primero Que va a ser Ya no remasterizado Sino va a ser un remake Con la misma historia Pero con nuevos diálogos Y Claramente gráficos De ahora No esto que es Solo remasterizado Ese tiene que ser La hostia O sea Vamos a flipar El 28 de agosto Cuando salga Pero bueno Mañana más Hasta aquí La historia de Vito Mañana comenzaremos Con los DLCs A ver si nos da Algo más de claridad Porque me ha gustado Muchísimo Y espero que a vosotros También Dejad un buen like Suscribiros Nuevos Apoyad La serie Para que sigan En dos series Como esta Y nueva mañana En los DLCs De Mafia 2 Definitive Edition De la historia de Vito ¡Suscríbete al canal! Gracias.